¿Qué tal? Mira, respecto a lo que están señalando, el ingeniero Hugo Rojo de la Aguila no puede postular. Te diré que de acuerdo a la jurisprudencia y a las normas procesales que tenemos, sí él puede postular. El artículo 194 del Código de la Constitución dice la prohibición de reelección hasta después de un periodo para los alcaldes. Entonces, reelección significa volver a elegir. Y el ingeniero Hugo Rojo de la Aguila no ha postulado al alcalde, sino al regidor. Entonces, si postula al alcalde, no estaría volviendo a elegirse. Entonces, por lo tanto, con las mismas letras de la Constitución, contestamos de que sí, él puede postular. Amén a eso, tenemos la jurisprudencia de la provincia de Guare, la 554-2018-JNE, en el cual establece que los alcaldes, los regidores que llegaron a asumir el caldo de alcalde en el periodo 2014-2018, y que asumieron la alcaldía a partir del 2015 al 2018, sí pueden volver a postular o pueden postular como alcalde, porque ellos no fueron elegidos alcaldes, sino regidores. O sea, claramente, Hugo Alberto, la norma nos establece de que sí, el ingeniero Hugo Rojo de la Aguila sí puede postular. Lastimosamente, este es un caso sui generis, que todavía no puede sentar jurisprudencia, porque recién tendría que haber una jurisprudencia el año 2021 para el año 2022. Recién el año 2022 va a haber la jurisprudencia. Ya entonces, ya el año 2023 sabremos exactamente a qué atenernos. Pero yo he ido al Jurado Nacional de Elecciones, he conversado con los magistrados, básicamente con el doctor Valentín, y hemos llegado a la conclusión de que efectivamente sí puede postular el ingeniero Hugo, ¿no? Sin embargo, hay tres versiones distintas a la suya, doctor Palacios, tanto de Jerry Macedo, del doctor Ronald Tucto Favaba, y también del doctor Palacios, digo, en todo caso, Corales. ¿Por qué ellos piensan distinto, o interpenden distinto a la suya, doctor Palacios? Bueno, en todo caso, que lean la jurisprudencia, pues si les gusta y yo les puedo alcanzar la jurisprudencia, que es la 554-2018-JNE, y ahí claramente van a darse cuenta de que sí pueden postular. Este alcalde de Guari asumió la alcaldía ya en el periodo que estaba siendo regidor por vacancia del alcalde. Él asumió la alcaldía en dos años y medio. Entonces, el jurado especial electoral dijo, no, usted no puede postular porque ha sido alcalde. Apelaron, y el jurado nacional de elecciones revocó la resolución del jurado especial electoral, y ahí es donde dice, sí puede postular. ¿Por qué? Porque este señor, si bien es cierto, ha ejercido el cargo de alcalde, nunca fue elegido alcalde, sino regidor. Ahí es clarísima la jurisprudencia, Hugo Alberto, entonces, si gustas, también yo te puedo hacer llegar para que puedas analizarlo, ¿no? Entonces, con esto claramente desvirtuamos cualquier concepto. Ahora, también, por ahí he escuchado a algunos abogados que dicen, no puede ser alcalde porque le dieron la credencial de alcalde. Obviamente, pues, tiene que haber la credencial de alcalde, sino cómo va a llevar adelante, ¿no? Sus funciones de alcalde, sea encargado, sea bueno. Entonces, el caso justamente, por ejemplo, del doctor Miguel Pérez López, por vacancia de Juan Daniel, asumió la alcaldía y le dieron, pues, la credencial, obviamente. Ahora, otro tema que se señala, doctor Palacios, es el tema de que el jurado electoral especial entregó las credenciales, pero también le proclamó directamente alcalde, no como regidor. Claro, mira, no te olvides que acá hay dos capítulos. Una son las elecciones y otra es ya la proclamación. En la proclamación, obviamente, es llamado, no es llamado para que asuma esto, no es elegido. Es convocado, ¿no? Entonces, no olvidemos esas dos frases. Uno es elección y otro es convocatoria. Al ingeniero Hugo Araujo del Águila, cuando ya termina el proceso electoral, dicen, esta lista fue sin cabeza de postulante para la alcaldía. Entonces, tenemos que convocar al primer regidor. Si es que hubiera salido el primer regidor, segundo regidor y el postulante alcalde, hubieran sido separados por el jurado especial electoral, hubieran convocado a la tercera o cuarta regidora. Y entonces, por convocatoria, no nos olvidemos, no por elección. Y la reelección significa, reelección, volver a elegir, es lo que dice la Constitución. Y si nos vamos a la Real Academia Española, vemos el significado de reelección, es volver a elegir. Entonces, es claro, es tácito el artículo 194 de la Constitución Política del Estado, que ha sido modificado el 15 de marzo del año 2015 por la ley 30.305. O sea, si hay colegas que no conocen este tema, pues que lo apunten y que lo lean para que pueda opinar mucho mejor, ¿no? Sin embargo, el doctor Henry Parasso dice, él no es regidor, nunca ha fiscalizado, no hace esa labor. Él hace la labor de alcalde, por tanto, la norma dice claramente que no hay reelección de alcaldes. ¿Cómo interpreta usted esa parte, por favor? Bueno, yo sigo insistiendo, reelección, señor, reelección. O sea, reelección significa volver a elegir y a él nunca lo eligieron, pues, alcalde. Lo eligieron regidor, por lo tanto, asume. Y es lo mismo, en la jurisprudencia vemos que hay personas que han ejercido, siendo regidores, han sido convocados para ejercer el cargo de alcalde por dos años o tres años por vacancia del alcalde, del alcalde de su jurisdicción, ¿no? Estamos hablando fuera de las tomas zonas. Y entonces, a esta persona sí se le ha permitido postular. En el caso de la provincia de Guari, ese postulante es el actual alcalde. Y así se le ha permitido postular. Y así como eso hay bastantes jurisprudencias, donde los alcaldes, los regidores que asumieron el cargo de alcalde, sí han postulado a la alcaldía. ¿Por qué? Porque no fueron elegidos de alcaldes, sino regidores. Vale, sí, sí. El señor jugador Arajo de Laila, que hoy desempeña el cargo de alcalde, para postular, tiene que renunciar al cargo en el mes de abril. Ah, bueno, ese sí. Ese es un tema. No te olvides, Hugo Alberto, que acaba de salir una ley que ha sido invitada por Congreso, promulgada por el Presidente de la República, respecto a esto, donde también se deja sin efecto, por ejemplo, las elecciones primarias, se deja sin efecto la valla electoral, ¿no? Entonces, y ahí hay una cápita en disposición transitoria, dice que en 30 días, calendarios, debe sacarse la reglamentación. Entonces, hay que esperar la reglamentación. Ahí nos dirá cuántos días o cuántos meses antes de las elecciones tiene que postular. Claro, la ley electoral sí te habla de seis meses. Ahí, aparentemente, en esta ley también, ahí se confunden algunos colegas. Dicen, no, dice un año para que pueda renunciar. No, no es así. No está diciendo eso. Hay que analizarlo bien, hay que tener un poquito de ontología jurídica, ¿no? Correcto, doctor Palacios. Ojalá podamos estar aquí directamente un sábado para conversar un poco ampliamente sobre este tema y seguramente otro tema que le interesan a los colectivos sobre este tema, que es fundamental y como riteo se ha convertido en un tema de Estado, porque vamos a la plaza, vamos a un lugar, todo el mundo habla sobre este tema tan importante para nuestra provincia, doctor Carlos Palacios. Hugo Alberto, a tus órdenes. Cuando gustes, estoy llano a poder abrir el espacio y te agradezco también de que me hayas recibido mi llamada y pueda haber aclarado este tema, ¿no? Muchas gracias, doctor Palacios. Muchas gracias. Su opinión válida también de un abogado importante de nuestra ciudad.